Tengo miedo que el silencio ahora sea con quien duermo Tengo miedo de que el tiempo se vuelva más lento Si no estás y te vas, dime quién calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una villa y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate a las horas del pecado Llévate, llévate, llévate a las horas del pecado Si te vas, si no estás, no podré dejarte de pensar Y si me extrañas a mí, si me extrañas a mí, si me extrañas a mí, dame un call Mami, dime, quiero y volando me regreso Con un polvito tranqui tirado en el suelo Ven con el tanque a full, vamos para el club, pedimos toda la botella, la que quieras tú Ay, mami, como Jackie Chan, le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí y otra pierna por allá Mami, como Jackie Chan, le dimos vueltas al plan Una pierna por aquí y otra pierna por allá Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate todo, pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, llévate, llévatelo todo, que lo nuestro es sagrado Si no estás, si te vas, dime quien calmará mi ansiedad Si me voy, si no estoy, juntaremos la luna y el sol Llévate un cachito de mi corazón, tu camisa con mi olor pa' que te abrace todas las noches Llévate el recuerdo de esos días, la playa y una birra y lo que prometimos anoche Llévate, 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 llévate todo, pero quédate aquí a mi lado, bebé Llévate, 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 llévatelo todo, que lo nuestro es sagrado Llévate, 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 llévate No te vayas, bebé